Querida audiencia, noviembre comenzó con todo. El día de ayer tuvimos dos videos hablando de Netflix y los jueves de doblaje de Crunchyroll y mientras se subían dichos videos ya tenemos novedades importantes que implican a Pluto TV y a Boruto ya que tenemos nuevos capítulos estrenos con doblaje al español latino. La noticia En el transcurso del día de ayer viernes 3 de noviembre el servicio gratuito de Pluto TV que hace menos de un mes añadió nuevos canales de Naruto Shippuden junto con sus películas dobladas al español latino finalmente liberó la serie secuela de esta, nos referimos a Boruto, Naruto Next Generation y el cual si ya estaba en servicios como Crunchyroll, Netflix, HBO Max, Claro Video y también en televisión a través de Warner Channel en su bloque o anime. Solo que aquí tal cual como ya lo habíamos adelantado en videos anteriores no solo arribaron los 52 capítulos doblados que están disponibles en otras plataformas sino capítulos inéditos con su respectivo doblaje al español latino. La serie protagonizada por el hijo del Hokage Uzumaki de la aldea de Konoha arribó con nada más y nada menos que 182 episodios doblados. Sí señores, llegaron 130 nuevos capítulos con su respectivo doblaje al español latino de los cuales ya se sabían su existencia pero estaban enlatados tal cual como Vizmedia tiene acostumbrado con sus doblajes importantes. Dicho trabajo de doblaje se sigue manteniendo en Keywords Studios de México en donde aparentemente la dirección continuó en manos de Víctor Ugarte, Mark Wieslow y Sofía Huerta. Y decimos aparentemente ya que al momento de publicarse este video más allá del reparto no tenemos confirmación sobre estos detalles técnicos. O sea, me refiero a la dirección en cuestión. Ya que sí, en las voces podemos reconocer a Karen Vallejo como Bruto, a La Melásquez como Mitsuki, a Azul Valadez como Sarada, Pablo Mejía como Kawaki, Isabel Martiñón como Naruto, Romina Marroquín como Chouchou, Emilio Treviño como Shikadai, Diego Becerril como Inoyin, Alondra Hidalgo como Hinata, Monserrat Aguilar como Sakura, Víctor Ugarte como Sasuke, Alfonso Obregón como Kakashi, entre otros más que ya vinieron trabajando en la serie de Boruto y en gran parte de la franquicia. Es así que tenemos el debut de nuevos capítulos doblados a partir del número 53, donde se celebra el cumpleaños de Himawari, donde por fin aparece su padre para tener por primera vez a toda la familia reunida. Así también tenemos los arcos de los exámenes Chunin, la desaparición de Mitsuri, Naruto Shinden, Konoha Shinden, Pergaminos Ninja y Vaporizantes, y obvio, el Arco del Santo Temporal, los cuales son exclusivos del anime, y por el lado de los arcos canónicos de la historia de la franquicia, se añaden los arcos de los bandidos de Mugina, la actuación de Cara y el inicio del Arco de Ao. Lo que quiere decir que ya tenemos los capítulos que involucran el presente de la serie con el pasado doblado a nuestro idioma. Con lo que regresa nuevamente para la alegría de los fans, Paco Mauri interpretando a Jiraiya y Héctor Emanuel Gómez como Itachi Uchiha. Con esto, queridos amigos, se demuestra fehacientemente la alianza entre Vizmedia y Pluto TV, que ojalá muy próximamente faciliten eso que los fans del Ninja Rubio de Konoha están esperando hace muchos años. Y esto toma más fuerza debido a que no solo la serie de Boruto arribó al servicio de Pluto TV, ya que además también se incorporaron al catálogo On Demand las 11 películas de la franquicia, tanto las 3 de Naruto Chiquito como las 7 de Naruto Shippuden y la película que dio inicio a esta nueva etapa, la de Boruto. Todos ellos, obviamente, con su respectivo doblaje al español latino. Querida audiencia, esto demuestra fehacientemente la información que se venía manejando hace más de dos años, que el doblaje de Boruto continuó más allá de los 53 y que quedó enlatado. Hasta el momento desconocemos por qué Vizmedia tiene esta manía de enlatar doblajes a lo loco y soltarlos prácticamente mucho tiempo después. Y creo que con el papá de Boruto ya se están tardando, pero por lo menos ya tenemos indicios de que todo se va encaminando a buen puerto. Los nuevos episodios de Boruto doblados al español latino ya están disponibles en Pluto TV junto con las películas de la franquicia de su padre en la sección On Demand. Aprovecho la parte final de este video para invitarles cordialmente a ver el video review de esta noche del anime de Pluto, donde sabrán mi opinión acerca de este gran anime de Netflix. Por lo que, en cuanto a noticias se refiere, nos vemos el día de mañana y en cuanto a videos, nos vemos más tarde. Vamos cerrando con las noticias del día de hoy, pero como todos los videos informativos de este canal, no nos despedimos sin antes agradecer a todos los miembros que nos apoyan directamente. En el nivel super encontramos a... Mientras que en el nivel mega nos apoyaron los amigos Gonzalín, soy Caché y Mike Arias. Si también te gustaría apoyarnos directamente en la descripción de este video, encontrarán un enlace donde pueden acceder a las ventajas de las membresías. Así también contamos con un canal de directos en la plataforma morada, donde también puedes suscribirte. Muchas gracias por llegar hasta acá en este video. Espero que haya sido de su agrado y por favor déjenle un like, que eso me ayudaría muchísimo. Señores, hasta aquí el reporte del cuervo el día de hoy.